Porque responder ante una epidemia requiere agilidad en la comunicación y requiere otro tipo de tiempos y decisiones. Entonces, a nivel de todo el gobierno se ha decidido que la Secretaría de Salud es la vocera única y al interior de la secretaría el secretario ha designado al director general de Epidemiología como el vocero puntual. Ahorita voy a responder la pregunta, por supuesto, pero tengan en cuenta que todos los días a las 21 horas publicamos el informe sobre lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Para que no se queden con la inquietud. Hasta ahorita en China la epidemia sigue creciendo, que quede muy claro que esto es esperable, va a seguir creciendo en todo el mundo, no hay ningún mecanismo por el que se pueda contener en forma absoluta esta epidemia. Y lo que es en este momento importante tener es la comparación de esta epidemia con otros fenómenos de salud o de infecciones respiratorias, de manera particular la influenza. Todos saben que estamos en la temporada de influenza que empezó en octubre de 2019 y que terminará gruesamente en marzo de 2020. Esta influenza es la influenza estacional y hoy este virus o los virus que circulan en la temporada de influenza, H1 y H3, son aproximadamente 10 veces más virulentos, es decir, causan enfermedad grave 10 veces más que lo que causa el coronavirus nuevo 2019 que afecta a China. La transmisibilidad es más o menos semejante, en términos llanos esto quiere decir que cada persona infectada puede contagiar a dos o tres adicionales, esto es un parámetro muy importante para saber qué tan transmisible es, y todavía se desconocen algunas características del virus, por ejemplo, su periodo de incubación, hasta ahorita se estima que es de dos a diez días. Y uno de los elementos importantes es que se va descubriendo que una gran cantidad de personas no tienen síntomas, no tienen enfermedad a pesar de estar infectados.